El próximo domingo 11 de junio el Carnaval Carolina cumple su 20avo aniversario. Ale Ruiz, creador de la fiesta más grande de los Estados Unidos, nos pone al día con detalles y acontecimientos de este gran evento. Amigos, este domingo 11 de junio es la gran celebración de los 20 años del Carnaval Carolina 2017, galardonando lo mejor del espectáculo, por supuesto, la reina del carnaval, el rey del carnaval, el mejor grupo musical, el más admirado, los más admirados. Como cada año, por supuesto, se da cita toda esta gran lluvia de estrellas para poder ser galardonada, ya que el público de las Carolinas los pide, el público de las Carolinas vota por ellos y el público de las Carolinas exige su presencia para rendirle tributo a estas grandes estrellas de la música y del entretenimiento en todos sus géneros, en todas sus facetas, por supuesto. El domingo 11 de junio es la gran fiesta del Carnaval Carolina 2017, ya sabe ahí, en la explanada del Charlo Moro Speedway, ahí estaremos disfrutando a lo máximo. Pues ya lo sabe, señoras y señores, el domingo 11 de junio, aparte de galardonar a lo mejor del espectáculo en todos sus géneros, vamos a tener el gran jaripeo, el tradicional jaripeo, como todos los años. Miren, ahí están los toros, donde la gente grita de emoción, donde se elige el mejor jinete, los mejores toros y, por supuesto, que lo mejor de lo mejor, en el gran jaripeo ranchero profesional. De todo un poco, la feria, los juegos mecánicos y todo esto que es la celebración de la gran fiesta del Carnaval Carolina 2017. Ya lo sabe, domingo 11 de junio, su servidor y amigo Alex Ruiz nos invita. Al Carnaval Carolina, al Carnaval Carolina, para mi gente latina, amor y alegría, los voy a invitar, al Carnaval Carolina, al Carnaval Carolina.